el lote número 62 son 7 vacas borras el peso total para ellas es de 2930 kilos peso promedio para cada una es de 419 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 5000 pesos por kilo pesadas a las 11 y 18 de la mañana lote número 62 7 vacas borras